...de la puntuación de los primeros cinco, yo traía esa cabeza de decir, bueno, hoy voy abajo en el número cinco, no voy más arriba, pero yo puedo lograrlo, puedo lograrlo y hablarlo con su equipo, porque yo con lo que le venía diciendo todo el día, bueno, toda la tarde, más bien, no todo el día, no toda la tarde, es de que ellos tenían muy buena comunicación. Yo creo que ahí fue cuando estamos en la primera partida, les recuerdo que fue la primera eliminada con Hacker de todos, o sea, el primer mapa fue la primera eliminada y desde ahí dijo, no, a ver, me quiero ganar esto, quiero ser de los primeros cinco, si sigo jugando así, no voy a entrar. Es un ejemplo de vida. Sí, exacto, porque estaba ahí en la cuerda floja, está en la cuerda floja, todavía no sabemos, obviamente ya sabemos qué pasó, si aplicamos un poco la calculadora de las cabezas, pero chicos. Ay, es que ya me estaba durmiendo aquí. No, 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 no estoy aquí inspirada, no, 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 él no entiende de inspiraciones, pero ya tenemos la tabla, muchachos, ya la tenemos. Así es, nos vamos directamente a la tabla de posiciones, y qué sorpresa, Tai, porque vamos a empezar, no sé si desde el primero o el segundo, no, vamos desde el primer lugar, obviamente. El primer lugar termina siendo para Saos y Haag, quienes terminan llevándose dos mil ochenta y cinco puntos. Así es, segundo lugar, no muy por debajo, pero pisando muy de cerca los talones, tenemos a Donato con mil ochocientos setenta puntos. Así es, y después en tercer lugar le sigue Héctor Hino, como lo habíamos dicho, junto con Zen Ninja, mil quinientos cuarenta puntos. Y no mencionaste a Cerbe, ¿ves, Tai? A Donato y Cerbe, pues que aquí a producción, por favor, póngame aquí a tú, por favor. Cuarto lugar tenemos, wow. Es lo que habíamos dicho. Sí, 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 o sea, descendiendo, wow, de quinto lugar tenemos a Rez, el que está ahí colándose, diciendo, a ver, chicos, tranquilos, yo también aquí juego muy bien con mil cuatrocientos noventa puntos. Después sigue sexto lugar, no, lo bajaron del puesto al querido Marco Momento Buya y su equipo Rocky. Pero nada más ve ese puntaje, de nada, lo que yo he comentado, el sexto, bueno, el quinto y sexto iban a estar muy cerca. Después tenemos a quién? Después tenemos también a Machain, quien tiene novecientos cuarenta puntos. Después le sigue Jota, Jota Carita Perversa, con novecientos cuarenta. También empatados, Arturo después sigue con ochocientos. En décimo lugar, Valples, y a quienes tenemos en los últimos lugares. Tenemos en enésimo lugar a Timmy Tapilla y dodécimo lugar a Jair, muchachos. Jair que tuvo bastantes consecuencias, bueno, no consecuencias, tuvo bastantes conflictos, ya sea por el lobby, por varias cosas. Pero la verdad, chicos. Qué terrible, eh, lo de Jair, jugó también muy bien y aún así no termina siendo parte del top cinco. Así es, pero yo creo que ellos también van a ir a repechar, que yo creo que pueden sacar la casta. Pero mira, me sorprende porque Marco y Machain estaban ayer en la tabla en la posición, en las posiciones privilegiadas y lo dejaron salir. Sí, pero eso tiene que ver también porque tuvimos muchas sorpresas, ¿no? Entre ellas, Saos y Hack, quienes, por ejemplo, al avanzar tanto, obviamente desplazan a todos los que estaban en el primer lugar. Me sorprende también Junior junto con Keller, quienes a pesar de que no jugaron, creo que alrededor de dos mapas, de todas formas, terminan estando dentro del top y terminan pasando también en el top cinco dentro de, pues, más que todo para ir a la siguiente fase. Day, pero que la gente no se preocupe porque todavía... Cuando bajen de este barco voy a pedir...